Muy contento, primero muy contento por la decisión política del Intendente y además, bueno, vengo a ocupar un espacio que de por sí ya Manuel lo había jerarquizado como tiene que ver el laburo que él venía haciendo en turismo y obviamente en el replanteo que diariamente nos tenemos que hacer a la hora de ejecutar políticas públicas y el manejo de la cosa pública, me parece que el Intendente con buen atino, buen ojo pensó la ampliación de las facultades y establecer una estrategia en este contexto de tarifazo y en este contexto de pocas ventas, pensar un espacio para favorecer al sector comercial por ende, la dirección pasó de ser solamente de turismo, sino también turismo y comercio A ver, se viene de un área de turismo con un área muy técnica, era un especialista en ese sentido Manuel Rizzo, ¿hoy se le busca más a esto del comercio o una connotación más política también? No tiene que ver con políticas, son políticas públicas sin duda, pero también es cierto es que somos las personas que venimos de la política y no tenemos vergüenza de decirlo vinculamos mucho, hoy estuve a la mañana con un arquitecto pensando el tema de Tomás Joffre y obviamente decididamente tenemos que vincular ese aspecto técnico pero también con un perfil de políticas públicas y políticas que hacen a enlazar estas dos cosas para favorecer al sector, nosotros estamos convencidos de que el diálogo de esas dos patas llega y favorece más, hoy tenemos que empezar a recrear un mejor diálogo con los prestadores de turismo, con los feriantes de Tomás Joffre, con los comercios y actores turísticos que pueden servir para promocionar aún más a Mercedes y ahí está el desafío A ver, uno al menos desde afuera y como vecino ve que siempre ha habido funcionarios que siempre están pugnando por mejorar lo que es el turismo para Mercedes ¿falta convencer definitivamente al comerciante, al comercio, al vecino de la importancia que tiene el turismo para una localidad? Es muy difícil, lo saben los mismos prestadores de turismo y los feriantes saben la importancia este domingo nosotros tuvimos todo el domingo en Tomás Joffre y los turistas, los autos estaban estacionados hasta la ruta 42 explotó el viernes y el domingo yo vinculo todo Esteban, yo vinculo a la sociedad de fomento vinculo a los feriantes, vinculo a los prestadores de turismo porque la manera que nosotros le tenemos que crear las condiciones para que ellos estén bien, vamos a atender mejor al turista